¿Qué tal Steelers? Si está el Vice, en este vídeo vamos a hablar del gran crecimiento que está teniendo Rose. Antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita, ya sabéis darle un buen like si creéis que siga hablando más de Rose en el canal. Y ya sabéis, también os dejo mi grupo de Telegram de criptomonedas aquí abajo en la descripción, os dejo todos mis demás enlaces de mis redes sociales aquí abajo también. Ya sabéis que podéis escuchar mi música totalmente gratis en Spotify, link aquí abajo en la descripción. Rose Steelers en la última semana ha tenido un crecimiento impresionante, Steelers. Ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de emoción, si vosotros queréis invertir perfecto y si no queréis invertir, pues también perfecto. Pero si os soy sincero, Rose actualmente es mi criptomoneda favorita, es la cripto en la que más fe le tengo. ¿Vale? Yo soy de esas personas que realmente creen que Rose podría llegar de aquí a final de año a los 5 dólares. Y realmente lo veo posible, o sea, yo creo muchísimo en Rose y lo veo bastante posible. O sea, es muy posible que llegue de aquí a final de año a los 4 o 5 dólares. La verdad es que me gusta mucho esta cripto y que en las últimas semanas ya ha crecido tanto, que lo vamos a ver ahora en la gráfica, pues me gusta bastante. Y me da bastante confianza, ¿vale? Que no es como otras criptos que siguen bajando. Entonces, realmente, pues eso, me gusta Rose, me gusta Saitama, pero realmente Rose está subiendo y realmente Rose yo pienso que a corto plazo actualmente nos puede dar muchísimo dinero. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta esto. Si queremos ir a corto plazo, pues Rose es una buena inversión, ¿vale? O sea, es para una inversión a largo plazo, pero a corto plazo nos puede dar también bastante dinero. Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Como podéis ver, Steelers, Rose en la última hora ha tenido un crecimiento de un 0,378%. En las últimas 24 horas ha tenido un crecimiento de un 2,531%. En los últimos 7 días ha tenido un crecimiento de un 16.557%. También en los últimos 30 días ha tenido un crecimiento de un 18,412%. En los últimos 12 días, o sea, en los últimos 90 días, perdón, ha tenido un crecimiento de un 19,129%. Y en total ha tenido un crecimiento de un 593,109%. Si bajamos hacia abajo y vemos las estadísticas, veremos que está en la clasificación de mercado en el puesto 86. Increíble, Steelers. La verdad es que estoy bastante contento con esta cripto. Como podéis ver, Steelers, es increíble. Rose ha subido muchísimo. Estoy muy contento porque compré barato. Y desde luego, pues eso, estoy contentísimo porque ha subido un montón. Y espero, Steelers, que podamos recuperar todas las pérdidas que hemos tenido y empezar a obtener ganancias. Entonces veremos que termina pasando. Pero yo la verdad es que estoy bastante contento. Aquí se holde hasta el final, Steelers. Y quien no esté dispuesto a holdear, pues hay que venir lloradito de casa. Porque realmente se puede perder mucho dinero a corto plazo. Aquí el mundo y las criptos se viene a holdear, Steelers. Entonces ya sabéis. Ponme en los comentarios qué opináis de la cripto. Dad un buen like. Suscribiros y activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Seguidme en todas las redes sociales que les tenéis aquí abajo en la descripción. Y os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!